¡Bienvenido a Facumaki, a la segunda mañana! ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien contento de verte. Me alegro mucho. Uy, con un tema que por lo general siempre, al menos una o dos veces por año, vuelve a estar arriba de la mesa, que tiene que ver con el derecho al olvido. Esa facultad que tenemos los usuarios de poderle pedir a Internet, a Walter Internet, que nos borre, digamos, algo que creemos que o es viejo o es falso o que nos perjudica. Esto, vamos a hacer un poquito de historia. ¿De dónde viene? Bueno, precisamente cuando Internet empezó a tener muchísimo peso, se empezó a legislar respecto a estos temas y una de las primeras legislaciones que hubo sobre el tema de Internet tiene que ver precisamente con el derecho al olvido. Empezó más que nada contra medios de comunicación, medios de comunicación que emigraron, como el derecho a réplica, que existía cuando antes salían solo los diarios en papel o los medios tradicionales, solo existían en su tradición, digamos, no en Internet. Este derecho a réplica, este derecho al olvido, empezó cuando se empezó a publicar, digamos, diferentes diarios. Empezaron a tener sus páginas web, sus sitios web, sus plataformas digitales y el derecho a réplica empezó a también mutarse de alguna manera al derecho al olvido. Y ahí empezó, perdón, a jugar Google, el gran buscador, digamos, de Internet. Lo que plantea, digamos, de alguna manera el derecho al olvido es que vos, si no lográs que un medio de comunicación, porque legítimamente no es legítimo, valga la redundancia, vos no lográs que un medio de comunicación te dé baja, vos le podés pedir a Google o a un buscador que desindexe la búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el caso de Lubrocal, alguien pone en Google Lubrocal y hay un medio que publicó una nota que vos entendés como falsa o que te perjudica y ganás, digamos, el derecho al olvido. Cuando la gente ponga Lucía Lubrocal o Lubrocal en Google, no aparezca esa nota. Eso tiene diferentes... Los pioneros, digamos, en la legislación respecto al derecho al olvido son los europeos. La Unión Europea tiene vigente una ley de derecho al olvido que precisamente vos le podés... Le obligaron a Google a generar una herramienta donde los usuarios pueden directamente solicitarle al buscador llenando un formulario que elimine, digamos, cierta información de su buscador, que la desindexe. Eso en Uruguay no existe. ¿Pero es automático? ¿Llenás el formulario? No. Llenás el formulario, eso pasa a una comisión y después Google evalúa si corresponde o no el derecho al olvido. Hay miles y miles de solicitudes. Muchísimas no llegan a... Porque, claro, ahí empieza siempre... Ah, pero ahí, claro, ¿qué sabe Google de lo que te puede perjudicar a vos el nivel personal? Bueno, ahí está la discusión. Lo que apuntan es que tendría que ser objetivo, digamos. Solo podría decir si es una calumnia, si es una difamación o si es directamente una mentira. Si vos podés demostrar que eso es una mentira. Eso tiene varias complejidades, obviamente, y el sistema no es infalible porque se atienden millones, no sé si millones, pero seguramente miles de solicitudes al año. Igual tiene que responder a ellas, muchísimas veces dando fallos favorables y otras veces no necesariamente. Eso también planteó la duda de que cuando hay muchísima información en Internet, empezó a haber muchísima información en Internet, la gente se empezó a preocupar. Cuando el tema de los datos empezó a ser algo relevante en la conversación, muchísima gente empezó a plantear, bueno, ¿es posible desaparecer de Internet sin dejar rastros? La respuesta a las especialistas es que no. Que una vez que vos publicás algo en Internet, perdés el control de esa información porque ya pasa a estar casi que a la esfera pública total. Entonces, lo que dicen los especialistas es que no, que es muy difícil generar esa desaparición en Internet y esto ha generado que hay empresas a las que vos, dependiendo del grado de información que vos quieras eliminar, ellos ofrecen un servicio de borrar esa huella digital. Te borran de redes sociales, te borran de, no sé, plataformas donde tengas usuarios, donde estés mencionado, donde haya fotos, porque si haces ese ejercicio de poner tu nombre en Google, entre comillas, y darle buscar, te podés encontrar con cosas que quizás no sabías que estaban publicadas. Pero podés borrar de en todos los casos, por ejemplo, vos hablabas de una noticia falsa o algo que, pero en algo que de repente sea parte de tu pasado, que fue veraz, pero que no querés que ya aparezca más cada vez que se googlea. Bueno, acá no tenés mucha chance, si bien hay algunos mecanismos previstos en la ley para que vos, con la ley de los datos personales y demás, vos puedas acceder, digamos, hay una garantía, la legislatura uruguaya ofrece garantías para que vos no estés tan expuesto en Internet. De todas maneras, es un proceso complicado y que no siempre encuentra sidero, encuentra salida. Por lo pronto no tenemos ley de derecho al olvido y va a estar incluida la ley de urgente consideración, pero fue removida a último momento en uno de los borradores que estuvieron en la vuelta antes de que se aprobara y algunos especialistas señalan que esto podría ser una ventaja para los uruguayos porque no necesariamente esto es bueno, ¿por qué? Porque plantea eso que decías vos, de si yo quiero, ¿cuál es el límite, no? Cuando empiezan a vulnerarse derechos, empiezan a pisar derechos ahí. Yo quiero que esta información se elimine porque entiendo que me perjudica, pero también del otro lado, si es legítimo y no es una calumnia, no es una difamación, es derecho a la libertad de expresión y a la libre información. Entonces ahí también empiezan a jugarse muchísimos derechos y esto está constantemente en análisis y constantemente en enfrentamiento, estos derechos. De hecho, en la Unión Europea, con todo el tema de la ley, con el derecho al olvido, cuando se intenta rebatir, cuando alguien intenta como que sea, digamos, ser beneficiario de este derecho, muchas veces se rebate por el otro lado. No, esto, eliminar esta información, sería limitar el acceso a la información y el acceso a la libertad de expresión. Son derechos que constantemente están en cuestión, ¿no? Sí, como una especie de censura, sería. Ahí va, ahí va. Una de las... Lo interpretaría que sí. Se apunta mucho a la censura en ese sentido. Decía lo de las empresas, porque esto es interesante, porque, claro, acá en Uruguay, al no tener ese mecanismo oficial de Google, de poder llenar este formulario, que Google analice a ver si tenés derecho al olvido o no, se usa eso de pagarle miles de dólares a empresas. Hay muchas en Chile, por ejemplo, que lo hacen, que, claro, vos le podés pedir que lo eliminen y ellos, en cuestión de meses, porque no son procesos rápidos ni sencillos, pueden ofrecerte, digamos, esta solución, que es eliminar cierta información de Internet. Es un tema que, claro, tiene muchísimas aristas. Pero antes de irme, ¿qué pasa con estas empresas? ¿Están en falta en ese caso? ¿Están haciendo algo que no lo podrían hacer? En realidad, a no ser que hagan algo que configure un delito, que sea como entrar a una base de datos privada y borrar algo, ellos tienen como sus mecanismos para poder lograrlo. Supongo que, la verdad, no sé exactamente cómo operan, pero entiendo que deben tener vínculos con Google y eso es lo que ponderan y eso es lo que sale dinero, poder generar esos contactos. Pero ahí entonces Google está cediendo. Sí, Google está cediendo. ¿Oficiaría como un gestor de decir, te llevo esa problemática? Exacto, tal cual. Es que no hay que dar otra tampoco. Lo pongo en él encima de la mesa. Exacto. No me lo encajones. Exacto. Pero en caso de que esas empresas se encarguen de eso, ¿tiene un costo? Sí. Pero cuando vos escribís a Google, no, no tiene costo. No, exacto. Cuando vos aplicás el derecho al olvido, pero eso no lo tenemos acá, eso es lo que pasa. Claro. Que solo hay algunos países que están... Hay gente que paga una fortuna porque borran cosas. Claro. Sí, sí, porque, por ejemplo, pasa, o sea, sale una noticia, vos sos un empresario. Diez años atrás hiciste una movida que no fue ilegítima, pero que estuvo muy arriba de la mesa, salió en los medios, salió en la prensa, o que te acusaron de algo que al final nunca se terminó por demostrar y salió en todos los medios, o estuvo, ahora yo pienso, ¿cómo va a pasar esto cuando con todas estas campañas de desprestigio, o de que muchas veces también suceden? O también incluso cuando... Sin ir más lejos, Operación Océano. Ahí va, Operación Océano. Sale tu nombre, un gran ejemplo, sale tu nombre en la prensa, se filtra un nombre de un empresario que presuntamente estaba involucrado en la Operación Océano. Y después da que no. Después se demuestra que no. De hecho, tal es así que algunos de estos empresarios que forman parte de la Operación Océano han contratado agencias de medios para limpiar su nombre. Sí. Que forma parte también Internet. Eso ya igual es un poco más border, ¿no? Pero ahí estamos hablando de una noticia veraz. Si la justicia dictaminó culpable, pero él también puede pasar el registro que queda de ti que el daño que te puede hacer a nivel empresarial, familiar y demás. Ahí va. Pero volviendo al ejemplo. Sale lo de Operación Océano. Sale tu nombre, después se dan cuenta que no, que era una filtración falsa. El desmentido queda perdido en un informe que un periodista escribió genérico sobre Operación Océano. Y cuando alguien va a querer hacer negocios con Paraguay, por tirar un divague, entran, ponen el nombre de Pepito Pérez, empresario uruguay. Lo primero que le sale es Pepito Pérez involucrado en... Olvídate. Eso en realidad perjudica al empresario y eso es lo que de alguna manera se está intentando legislar en diferentes partes del mundo. Acá en Uruguay tendríamos también mecanismos para poder hacerlo y por eso es que a último momento se eliminó ese artículo del borrador de la ley de urgente consideración. Pero claro, yo me pregunto ahora, por ejemplo, qué pasa con todas estas movidas de escrache en redes sociales a abusadores, que ahora en estos días hay muchísimas en la vuelta. ¿Qué pasa si eso tiene dos contracaras? Por un lado, la exposición y el escrache hacia personas que efectivamente generaron abusos y acosos y la justicia demoró o no tuvo los recursos para poder abordarlo. Internet como recurso válido para el escrache y para frenar este tipo de conductas. En contrapartida, personas que pueden ser acusadas sin ningún tipo de fundamento y que su nombre queda expuesto, envuelto en esa situación. ¿Qué va a pasar en un par de años cuando alguien quiera, digamos, desligarse de una situación en la que no estuvo envuelto pero que alguien lo denunció? Yo creo que son preguntas que todo el tiempo se están reviendo y que no tenemos una respuesta 100% clara porque lo cierto es que nadie sabe muy bien para dónde va a disparar todo esto de... Y que a nivel legislativo se tiene que empezar a preguntar. Estamos muy atrás. Estamos muy atrás en legislación de lo que sucede en Internet y de cómo nos comportamos las personas en Internet. Y eso es grave porque nuestra vida entera pasa por Internet ahora y estamos viendo las consecuencias de una herramienta tan poderosa como Internet usada a favor o en contra de ciertos nombres. ¿Por qué si, por ejemplo, los europeos ya van con un paso adelante en eso? ¿Por qué no podemos copiar o imitar o tratar de... Bueno, eso creo que entraría para cualquier tema. Tenemos tantos problemas antes, Cuca, que resolver. Exacto, creo que va un poco. Tampoco hay muchos legisladores... Pero ya llevan un camino recorrido, entonces eso no podíamos aprovechar. Tampoco hay tantos legisladores, me parece, que ya hayan puesto la camiseta en este sentido. Hasta porque no los tocó un mal momento. Bueno, tal vez un poco por eso, porque el tema no les interesa o les parece que no tiene como mucha salida. Pero yo creo que también en varios años un recambio generacional en los legisladores va a poder generar que estos temas estén un poco más arriba de la mesa y que Uruguay pueda dar soluciones también más concretas. De todas maneras, repito, abogados y juristas señalan que no estamos desamparados en este sentido y que la ley uruguaya tiene algunos mecanismos previstos que no se llaman estrictamente derecho al olvido, pero que si vos querés desindexar alguna noticia falsa o generarle un reclamo, sobre todo un medio de comunicación, hay mecanismos previstos para poder hacerlo. Impegable. Paco, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Muy bien. Bueno, dentro de un ratito vamos a estar hablando con la profesora clínica pediátrica Catalina Pires. Vamos a hablar sobre el impacto del COVID-19 en niños y adolescentes. Pero antes, si les parece bien... Gracias. Gracias.